El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban, y que el Espíritu Santo en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estamos ya dando por concluido nuestro tiempo de Navidad. Ya con esta fiesta del bautismo del Señor, pues bueno, termina este primer tiempo de alegría, más corto, más sencillo, el gran tiempo de esta alegría, pues bueno, es la Pascua, que se estaremos celebrando para allá, para el primero de abril. Y es precisamente en este encuentro con el Señor, que nos invita a estar siempre atentos. ¿A qué tenemos que estar atentos? Pues bueno, tenemos que estar atentos a escuchar su voz para ponerla en práctica. Es por eso que en el bautismo, en todos los evangelistas, vemos esta misma acción. El Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y también la voz del Padre que nos invita a seguirlo. Pero, ¿cómo podemos seguir al Señor? La primera respuesta es aprendiendo a vivir como Él vivió. Aprendiendo a escuchar su palabra y ponerla en práctica. En otras palabras, hacer su voluntad. Pero para hacer su voluntad, siempre debemos estar atentos. El día de ayer, domingo de la Epifanía, escuchábamos sobre esta estrella que guió a los magos. Y para nosotros, esta estrella es precisamente la palabra de Dios, el magisterio y también el ejemplo de María Santísima. Que los papas le han llamado la estrella de la nueva evangelización. ¿Por qué? Porque el ejemplo de María nos enseña cómo tenemos que vivir la voluntad de Dios. Y podríamos decir, bueno, pero si Jesús era hijo de Dios, ¿por qué se bautizó? Bueno, Él no tenía necesidad. El bautismo que Juan hacía era ese bautismo de conversión. Por eso, hasta Juan reconoce que Él no tiene ninguna autoridad ante el Mesías. Pero para que se cumplan las escrituras, tenía que recibir este bautismo. Pero el bautismo que el Señor nos da, es precisamente uno más completo que nos lo dice el apóstol San Juan en su carta. Cuando dice que Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. La sangre que fue derramada y de donde surgen todos los sacramentos. Y el bautismo es la puerta de entrada al encuentro de la gracia del Señor. Por eso, es también menester que estemos atentos y recordando el día de nuestro bautismo. Allá en el 2009, no perdón, se me fue 2012, el año de la fe. En el año de la fe, ¿qué es lo que se nos invitó? Pues se nos invitó a recordar nuestro bautismo. Inclusive el Papa decía, si pueden ir al templo donde fueron bautizados y hacer oración. Rezar la profesión de fe frente a la pila bautismal, porque es ahí donde recibimos la fe. Y es también menester que nosotros tengamos en cuenta este día especial. Porque es el día en que formamos parte de la iglesia, en que nos convertimos en hijos de Dios. Y es precisamente lo que San Juan, en toda su carta, y bueno, más que en toda su carta, en sus tres cartas, nos va a mencionar que tenemos que ser coherentes en este amor que el Señor nos da. Y por eso, en un momento puede ser hasta un poquito extremista San Juan. San Juan, en su carta que escuchábamos el día jueves pasado, que llega a decir, pues bueno, si nosotros nos mantenemos santos y tratamos de siempre vivir la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Pero si vivimos en el pecado, somos hijos del diablo. Así de tajante es San Juan. Y es precisamente, tenemos que aprender a vivir con las gracias que el Señor nos demuestra. La gracia del amor, la gracia de la caridad, la gracia de también la humildad, la benignidad, y todas las gracias que el Señor nos va a enseñar. Y podríamos decir, ay Padre, pero es que Jesús era hijo de Dios y Él podía mantenerse. Pero no, no es de que por gracia divina, no, también Jesús tuvo que ir descubriendo la voluntad de Dios, también Jesús tuvo que esforzarse. Por eso nos enseña que cómo vamos a obtener todas estas gracias, pues muy fácil, viviendo en contacto con Él. Por eso Jesús subía a hacer oración, sobre todo al monte, el lugar, bueno, no etimológicamente, antropológicamente, siempre ha representado el contacto con Dios, el lugar alto. Entonces subía al monte a hacer oración hasta altas horas de la noche. Y antes de que todo mundo se despertara, también ya estaba haciendo oración Jesús. ¿Qué tanta es nuestra oración? ¿Qué tanto estamos aprendiendo a escuchar al Señor? Porque muchas veces nuestra oración no es una oración, sino es una larga petición. Ay Señor, te pido esto, 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 esto. Pero no es un diálogo, es un monólogo que nosotros hacemos. Y la oración tiene que ser un diálogo. Sí, Jesús nos lo enseña muy bien en el momento de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y esa es su oración durante mucho tiempo. Y después de esa reflexión, de ese estar en silencio, escucha la voz del Padre, que le dice, es mi voluntad. Por eso Jesús termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es precisamente por eso que el Señor nos dice, que Jesús es su Hijo amado en quien se complace. Y si nosotros queremos que también Dios se complazca en nosotros, tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo a este plan de amor. Tenemos que vivir de acuerdo a esta fe que hemos recibido. Y muchas veces podríamos preguntarnos, pero ¿qué es la fe? Y pues la manera más clara que he escuchado la fe, es la amistad con Dios. Dios nos ama y espera que nosotros correspondamos a ese amor que nos ha dado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En nuestro servicio y entrega a los demás. En ese esfuerzo por siempre cumplir su voluntad. En ese esfuerzo de cada día ser mejores. En ese esfuerzo de no estar buscando quien me quiera, sino a quien voy a querer. Porque muchas veces podemos hacernos hasta las víctimas. Es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que nadie. Y podemos ver esa oración que se le ataña a San Francisco de Asís. Hazme Señor un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor. Donde haya envidia llevar tu perdón. Donde haya guerra tu paz Señor. Y es precisamente, maestro enséñame a nunca buscar el querer ser comprendido, sino comprender el ser amado, sino yo amar. Y ese es el misterio de todo el cristiano. No el vernos a nosotros, sino el ver cómo podemos ayudar. El ver cómo podemos hacer de este mundo un hogar. Porque, pues sí, decimos, ah, el mundo es la casa común, pero la casa es muy fría. Tenemos que convertirla en un hogar. Porque por el bautismo, todos somos hermanos. Y por esta hermandad, tenemos que buscar siempre el bien de todos. Con pequeños detalles, desde el ser cercano al otro. En esos detalles de no causar problemas a los demás, sino también tratar de solucionar los problemas que ya están. Y de esa forma, podemos hacer de este mundo, perdón, un poquito mejor. Y es este sello del cristiano. Por eso, durante el tiempo de las persecuciones, pues había quienes defendían a los cristianos, como esa carta de Ocneto del siglo II. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Pues porque el mundo no los acepta. Porque el Señor ya nos dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, busquemos siempre caminar hacia la casa del Padre. Que cada día de nuestra vida sea un paso más cercano para poder habitar con los ángeles y los santos por los siglos de los siglos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.